Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Aquí el FaroGamer, otra vez en otra gameplay de Minecraft. Y bien, ya vi lo que nos había fallado en el episodio del pasado, todavía no he investigado de esa mesa que sí me falta. Ya la haré después honestamente, me las cogeré. De esto no entendí ya al final nada porque no se podía agarrar esa lava, pero vamos a poner este cofre de... Ah mira, ya tiene un pico de hierro, no fue tan necesario sacarle por aquí. Qué mal, pero bueno. Vamos a poner un cofre aquí donde vamos a guardar toda la lava. Ah, no me digas que no puedo salir. Ah, qué mal, yo no quería destruir esto. Vale, y aquí vamos a poner toda la lava. Debido a que no sé qué es lo que pasó, que no agarraba la lava, o vamos a dejarlo ahí para ver si ahorita agarra la lava. No, porque en serio, es hartante, o este, o el carbón. Me llevo un escape. Y vale, por lo que vi, al parecer solo es este, no es necesario un torche, yo recordaba que hicieron un torche, pero al parecer en esa versión ya es automático. Eso sí, desea que nada que les torpara, pero nada. Se supone que lo quita el guardia en automático, aunque eso sí, hay que quitar lo que son, igual que poner lo que es como una tubería que lleva todo a un cofre. Ok, aquí, pues supongo que va a ser carbón. Es que no agarra nada, miren. Supongo que es como una coveta, pero no. Motor de combustión, y si no, ¿saben qué voy a hacer? Si, este, digo, al final, tal vez este hierro al final ni lo necesité. Pero, este, al final, voy a sacar unos de creativo de madera, debido a que esas funcionan solo con carbón. Inventario. Modo chutado. Y voy a tirar de estas. Como ven, al final, creo que sí había gastado ahí, pero bueno. Digamos si no será tan necesario pagar eso. Solo voy a tener que pagar los diamantes que tomé del quarry. Y un poco de hierro, pero... Es poco, ¿no? Digamos que con esta sería suficiente. Pero ahora vamos a checar lo del quarry. Porque esto sí me está molestando. Bueno... Eh... Vale, honestamente no sé cómo sacar uno por uno. Eh... Eso sí, necesito... Ah... Lo que son unos, este... ¿No será con el tanque? Si yo realmente ya no tengo ahí refinería. No, tampoco. Nada que... Yo creo que sea necesario... Vale, tengo esas cosas... Ah, vale, vale. Aquí es lo que son las tuberías. Eh... Necesito... Ya sea la de... Puedo hacer incluso la de madera. Pero eso es algo que se puede obtener fácil. O de recipiente, vale. Vale. Y entonces, pues esto es... Como que no... No está normal esto, ¿no? Pero mientras vamos a dejar a este, si no... Eh... Que esto se vaya... Eh... Trabajando mientras. Eh... ¿Por qué no sabe? Ah, no me digas que fuera ahí algo... Ah, cierto. Pero no sé si sea necesario, ¿no? Ajá. No sé a ver. No sé a ver. No sé por qué. Pero últimamente en Instagram no han llegado solicitudes de seguimiento. Porque yo lo tengo bloqueado. Lo que es este... Instagram yo lo tengo bloqueado. Que no cualquiera me puede agregar. Eh... No sé qué pasa aquí. Vamos a ver si es con chip. No. O sea, no responde. Ah, mierda. Ah... Que... Que tanto... Rorios con esto. A ver... Voy a agarrar tan... Solo uno de piedra. Digo... Este... Al final siempre agarro todo. Eh... A ver... Si este... Ah, vale. Este funciona. Es que es este. Agarro del cartivo al equivocado. Vale. De todos modos no es tan difícil. Eh... Voy a tirar estos dos. Vale. Ya sé cómo. Eso sí. Vale. Ya. Eh... Y me quito el modo chetado. Vale. Hay hombres lobo y no sé qué. Eh... Vale, respiento. Disculpen. Pero es que la verdad. Eh... Para la poca gente que me ve. Debe de ser como una cojera. Tiene que verme haciendo todo esto. Y debido a que pues es... O sea... Si o no. No es tanto problema. No es tanto problema. Vale. Y ahora. Hay que ponerles. Antorch. Si no me equivoco. Ah, vale. Si. Ya con esas antorchias trabajan. Y como ven. Ahí está agarrando cosas. Y entonces yo. Eh... Era shift. Vale. Y ahí es shift. Vale. Y ahí tenemos un cofre largo. Se supone que va a ir metiendo todo. De momento. Supongo. Vale. Y si no. Mientras vamos a hacer. Rápido. Rápido. Las tuberías. Oh oh. Corre. 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 No. 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 Aváres. Era el de ya. Al final lo fue al final todos los regrese. No fue necesario nada de los que había agarrado. Entonces esto luego regreso. También voy a regresar. Por lo menos. Dos STRKs tirieron. Y me quedé uno. Entonces eso lo pagare. Digo con el acuario. Osea pagas todo. Descrees leer a todo. YAL país ya hay unos capitulós. Pero sí. Nosotros hemos/. Si bien. Había er 39. La mesa encantada avanzada Vale, vale, eso después lo haré Porque si es muy útil Debido a que hay mucho desorden Vamos a dormir un rato Mientras reviso mi piel Y dije lo de Instagram porque ahorita me llegó una solicitud Y dije, ah, no puede ser Ah, no, bueno, mira, de hecho esta es una amiga Ah, sí, le había mandado su solicitud y sí, me lo aceptó Bueno, digamos, amiga, conocer a ver la escuela Y ahora vamos a hacer lo que son las teorías para el video Ah, ya, ok Ah, quién sabe cuándo lo puse Este, supongo que fue desde antes cuando grababa en mis épocas pasadas Y vamos a ver lo que es la teoría rectora de madera Ah, vale, es fácil Eh, hay de piedra Ah, vale, pero es piedra Ah, vale, hierro Con hierro me parece que será mejor Vale Necesito hierro Un lado, un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, nueve He escuchado un querido venderman por ahí A ver si no encuentro Oh mira ¿Quién está por aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pero al parecer Se fue corriendo Se me ha recolectado cosas Pero supongo que es debido a que ¿Y quién se lo habrá aventado? ¿No le lo aventó? ¿Quién se que habrá hecho con todo lo que había De recolectar? Eso es en la query Pero no se puede agarrar nada Pero no importa Vale, supongo que así Sí servirá Ah, no, pero a ver Vamos, el pico de la usaca de creativo Por eso se preguntan Ah, cierto El de hierro, si no me equivoco Tiene otra utilidad Pero ojalá le sirva igual Para el propósito que Le quiero dar Quiere suportar cosas Se supone que ahí Debería, ah, ya, ya, ya Lo que pasa es que estoy construyendo la quarry apenas O sea, todavía no han excavado nada Ah, vale Ah, ya, ah, ya Ya, ya entiendo Sí, 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 sí Todo bien De todos modos Ah, no sé qué está pasando Vamos a tirar esto Cuando termine de cargar todo esto Se supone que Todo lo va a llevar Automáticamente la quarry Pero sí Estaba viendo que Pueden hacer Unos cofres Mucho más Este Con mayor espacio Lo cual va a ser Mucho mejor De lo que Ah, mira Mira, ¿qué no dirían, eh? ¿Quién diría que terminaríamos Así, querido amigo? Bueno Ah, lo de no Sí, te mato Me voy a dejar que me maten Noche, así que, pues Todo también me queda bien ¡Me atrapa! ¡No! Siempre hacen citos Ah, eso sí Si no me equivoco Trabajo muy lento Lo que es la quarry Así que tengo tiempo Para hacer Lo que es un cofre de hierro Siento que hay hierro Acuera Escuchándome No sé por qué Por eso como que Empiezo a hablar Un poco más bajo Eh, tal vez igual No se me escuche incluso Pero, pues sí Siento que alguien Me escucha bajo Me siento acusado Ah, mira Esto es como para tapar Fachadas con una madera Ah, mira O qué es de qué es esto La verdad yo no sé muy bien Tal vez no viene incluido En este mod Lo que era como un cofre Eran cofres Más avanzados Cofres de hierro Y todo diamante Y todo eso Vale Así no saben cómo Ah, compre No Chef Ah, no Esos son los botes No, pues al parecer No vienen Si no voy a encelar ese mod Este De todos modos Vamos a ver la quarry Pero ya debe de estar avanzada Pero ya debe de ir Transportando cosas Todo lo está tirando Levántalo un poco a tu En tu tren Vale, vale Sí, sí, sí Porque ella está quitando Pero No está llevando las cosas Sí, debe de ser porque son con Unos de piedra Es que eso lo que hace Es que tira todo Bueno, evita el paso Y Necesito o hacer una llave Una llave inglesa O Llave, vale Esto es una llave inglesa Ah, que no es difícil de hacer Es con uno de piedra Tengo aquí más piedra Mira, de hecho Creo que me salió exacto Y si no me equivoco Hice más de madera Más en realidad Más en realidad es de madera Vamos Y de hecho Incluso dice de piedra Vale, muy bien Pues creo Solo eso Así 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 Y así Para que vean que sí Ya estuve prestando atención Si victorias de ese demás Y si ya tengo Más o menos conocimiento De el mod Aunque creo que es más Porque es como Trampa Y yo soy como de Ah, mira Necesito ayuda Ah, pero eso No soy tan tramposo Siempre estás de hacer como este A ver, se supone que así Dejo que pase A ver, si no me equivoco Este es tan mal ¿Vale? 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 Aquí se pasa, aquí se pasa, aquí se pasa. Bueno, aquí se pasa esto. Y sí pasa hasta acá. Vamos, 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 vamos. Miren, miren, miren. Sí, 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 lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí. Bueno, por lo menos la tierra de aquí lo está regresando, pero... Tal vez lo estaba volviendo a mandar. Al parecer ya lo estaba volviendo a mandar. Es así, vamos a tener que mandar más para acá, porque aquí va a haber... ¿Qué es esto? Vale, aquí va a haber otro cofre. No sé qué es eso. Vale, era esto. Ah, vale. vale, a ver como que aquí es un poco de cosa rara vale, aquí esto es tan raro a ver, esto y esto lo que veo de aquí ok, esto me está trabando un poco porque no sé si ahí ya quedé no, ok, a ver, tiene que ir aquí ok, este está bien y este tal vez está mal aquí es el que se tiene que cambiar no, o así va pero este, ándale tal vez así y tal vez ya mande aquí igual digo, no sé por qué quiero que mande los dos y aquí tal vez pueda, con uno de madera con uno de piedra a ver, esto ya lo tengo que mandar aquí abajo sí, 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 vale aquí ya hay mira, aquí ya puedo entrar a la acuare y mira, ahí ya va encontrando carbón un montón de cosas está genial esto de la acuare o sea, son muy genial y entonces este pues pues yo estoy empezando con mods, ¿no? para que digan ah, no nada más es como una serie bien aburrida y nada más hace tonterías y demás pues no, también ya estoy haciendo lo que son mods como ven también tengo mis files de repente que son divertidos bueno, para mí sí eso sí, necesito ah, ya que se va a acabar el tiempo pero vamos a hacer lo que es la tubería de madera para que se pueda ir a los dos lados y después ya terminamos esto si no me equivoco es con la de oro pero ahorita checamos estaba aquí en el otro vale, haremos la de piedra ah, vale aquí era con piedra refinada a ver, ah, pues mira tengo pero lo que no tengo ya es cristal bueno, vamos a acomodar un poco el inventario después de esto voy a ahora sí a ponerme a acomodar todo bien, bien, bien porque tengo todo hecho en desorden vale, así por lo menos ya está bien voy a velocidad de la luz vamos por arena dejaré haciéndose prestables sé que ese hombre luego se va a transformar en segundos pero agarro arena rápido me voy sí, sí, ya lo sabía ya lo sabía al aguapato, al aguapato ya sé que viene ya sé que viene vale bueno, yo soy Farrock voy a dejar que se haga el cristal y después voy a en el siguiente episodio voy a hacer lo que son las tuberías o puedo decir de madera o de piedra ya veré yo cuáles son las necesarias y si no es que son las de oro y bueno nos vemos espero que les haya gustado den like si les gustó comenten que darles ha parecido suscribanse si todavía nos gustan para más gente tutoriales de plus y demás bueno, eso sería todo ya, hasta luego chicos chao me dejo el cristal